El Ejército Nacional captura a un sujeto que colocó una bandera alusiva al ELN en Atanques, Valledupar. En el momento en que el sujeto es interceptado y al ser inspeccionado por los militares, portaba en la pretina del pantalón una pistola deportiva traumática marca E.C.O.L. Jackal Dual 9mm con dos proveedores y 18 cartuchos de goma. El Ejército Nacional, la décima brigada Unidad Orgánica de la primera edición, se da a la captura de un individuo que instaló una bandera alusiva del ELN, intimidando a los habitantes del corregimiento de Atanques y sus alrededores. Por la constante presencia de las tropas del batallón de artillería número 2, La Popa, en la zona urbana y rural del municipio de Valledupar, en las últimas horas se produce la captura de José Gregorio Ballesteros Zulbarán, natural de Tamalamaque Cesar, quien es señalado de ser la persona que instaló una bandera alusiva al grupo delincuencial organizado ELN en el corregimiento de Atanques, jurisdicción del municipio de Valledupar, el día 19 de septiembre del presente año. Ballesteros Zulbarán fue detenido en una finca en la vereda Los Cominos del municipio de Valledupar, y por información suministrada al grupo de inteligencia militar adscrito a la décima brigada, José Gregorio Ballesteros Zulbarán participó como colaborador y coordinador de actividades de inteligencia delictiva y proselitismos con referente a las cédulas urbanas de la Organización Guerrillera Insurgente de extrema izquierda ELN. El sujeto fue trasladado al CAI de la Policía Nacional de Garupal, en la ciudad de Valledupar, para realizar la verificación de antecedentes donde se le da a conocer la orden de captura emitida en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.